El director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Víctor Vargas, precisó que es la primera vez que INDAP suma recursos del gobierno regional que van en directo apoyo a la familia campesina o a la región. La iniciativa presentada por INDAP en dos años busca satisfacer la demanda hortofrutícola de la zona austral con producción local. Planteó que en la región se consumen anualmente 12.000 toneladas de productos hortofrutícolas, de los cuales menos de 10% corresponde a la producción local. Lo restante llega desde otras regiones del país y Argentina. La cifra aumenta 22.000 toneladas si se proyecta el número de habitantes con las recomendaciones de consumo de fruta y verdura que realiza el Ministerio de Salud.